Yo soy Lucy y te doy la bienvenida a Cursos de Inglés ATS, donde te llevo paso a paso hasta que tú logres alcanzar tu meta de aprender inglés. Esta lección está llena de contenido, así que prepárate. Vamos a aprender cómo hacer oraciones afirmativas usando el presente continuo, pero antes vamos a repasar conceptos que son claves. De primero vamos a repasar qué son los pronombres personales. También vamos a repasar cómo usar el verbo ser o estar, gerundios y también contracciones. Ya con todos esos elementos claros ya vamos a poder formar oraciones afirmativas usando el presente continuo. Pero aparte de esto, también vamos a aprender qué son compound words y la pronunciación correcta de la S cuando va al inicio de las palabras. Así que prepárate porque vas a aprender muchísimo. Yo siempre te preparo una guía de estudio que fue diseñada específicamente para la lección de hoy. Lo único que tienes que hacer para descargarla absolutamente gratis es seguir el enlace que está aquí abajo en la descripción de este vídeo. Así que empecemos. Hoy vamos a aprender cómo usar el presente continuo. Usamos el presente continuo para hablar acerca de actividades que están sucediendo en este momento. Hoy vamos a aprender cómo usar oraciones afirmativas. Pero antes de empezar vamos a repasar los diferentes elementos que necesitamos para formar una oración afirmativa. El primer elemento son los subject pronouns. ¿Te acuerdas cómo usar los subject pronouns? Usamos los subject pronouns para sustituir a una persona, un animal, un objeto o un lugar. Vamos a empezar con la forma singular. Vamos a empezar con la forma singular. Recuerda que usamos singular cuando nos referimos acerca de uno. La palabra it no existe en español. La mejor forma de traducirlo sería decir eso. It. We use it to talk about one animal, one object or one place. Usamos it para referirnos a un animal, un objeto o un lugar. Ten en cuenta que esto se usa únicamente en singular. Ahora vamos a seguir con la forma plural. Recuerda que plural es cuando nos referimos a dos o más. Nosotros. We. 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 Si es en plural significa ustedes. You. Ahora vamos a comparar el singular y el plural. Si es you en singular significa tú, usted. You in singular. In plural, it means ustedes. Si lo usas en plural, you en plural significa ustedes. And finally, they. Ellos. They. And here we have the next element. Y aquí tenemos el siguiente elemento que necesitamos para formar oraciones afirmativas. The verb to be. Usamos el verb to be en tres formas diferentes. Am. Is. Are. We use the verb to be in three different ways. Am. Is. Are. Am. We use I am. Yo estoy. I am. Is. He is. Is. El. Está. He. Is. She. Is. Ella. Está. She. Is. It. Is. Eso. Está. It. Is. Are. Are. We 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 are. Pero si lo usas en singular dirías Y aquí tenemos el último elemento que necesitamos para formar oraciones afirmativas. Gerund. Los gerundios. A gerund is a verb plus ing. Un gerundio es un verbo más la terminación ing que es en español las terminaciones ando, endo y endo. Singing. Cantando. Ando. Cantando. Eating. Comiendo. Endo. Comiendo. Reading. Leyendo. Yendo. Leyendo. Alright, now we're ready to put it all together. Ahora sí, ya estamos listos para unir todos estos elementos y formar nuestras oraciones afirmativas. We're going to use the subject pronouns, the verb to be and the gerunds. And this is the pattern that you have to follow. Y este es el patrón que tienes que seguir. El complemento es el resto de la oración. And here we have a few examples. Y aquí tenemos unos cuantos ejemplos. Subject pronoun, I. Verb to be, am. Gerund, eating. Complement, a hamburger. I am eating a hamburger. Yo estoy comiendo una hamburguesa. I am eating a hamburger. Yo estoy comiendo una hamburguesa. Number two. Subject pronoun, you. Verb to be, are. Gerund, drinking. Complement, orange juice. You are drinking orange juice. Tú estás bebiendo jugo de naranja. You are drinking orange juice. Tú estás bebiendo jugo de naranja. Recuerda que aquí también puedes usar usted. Usted está bebiendo jugo de naranja. You are drinking orange juice. Ahora vamos a hablar acerca de esta palabra. Orange juice. Esa es la forma formal de referirte al jugo de naranja. Pero también puedes usar una abreviatura que es un poco más informal. Puedes decir O de orange. J de juice. O-J. Así que podrías decir You are drinking orange juice. O si quieres usar esta abreviatura más informal. Podrías decir You are drinking O-J. Alright, let's continue with the next example. Number three. Subject pronoun, he. Verb to be, is. Gerund, cooking. Complement, pancakes. He is cooking pancakes. Él está cocinando panqueques. Él está cocinando panqueques. Él está cocinando panqueques. Now let's take a look at the word pancake. Ahora veamos la palabra pancake. Esta es una palabra compuesta. A compound word. Está formada por la palabra pan, que significa sartén. Y por la palabra cake, que significa pastel. Pan-cake. Es decir, un pastel que se cocina en un sartén. Pan-cake. Pan-queque. Pan-cake. Pan-cake. Alright, let's continue with the next example. Number four. Subject pronoun, she. Verb to be, is. Gerund, reading. Complement, the newspaper. She is reading the newspaper. Ella está leyendo el periódico. She is reading the newspaper. Ella está leyendo el periódico. Now let's take a look at the word newspaper. Ahora veamos la palabra newspaper. Esta también es una palabra compuesta. A compound word. Está formada por la palabra news, que significa noticia. News. Y por la palabra papel. Que es paper. Paper, papel. News. Paper. Un papel que tiene noticias. News. Paper. Newspaper, periódico. News. Paper. Number five. Subject pronoun, it. Verb to be, is. Gerund, sleeping. Complement, on the bed. It is sleeping on the bed. Está durmiendo en la cama. It is sleeping on the bed. Eso está durmiendo en la cama. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Ahora vamos a practicar tu pronunciación. Las palabras que inician con S, usualmente las pronunciamos mal. La pronunciación correcta es sleeping. Pero muchos decimos, es sleeping. Pero no. Ahora tú ya sabes que la pronunciación correcta es sleeping. Sleeping. All right? Sleeping. Now let's continue with the next example. Number six. Subject pronoun, we. Verb to be, are. Gerund, studying. Complement, for the test. We are studying for the test. Nosotros estamos estudiando para el examen. Para la prueba. We are studying for the test. Nosotros estamos estudiando para la prueba. Para el examen. Studying. Aquí tenemos otra palabra que inicia con la letra S. Y aquí hay peligro de pronunciarlo mal. Así que tengamos mucho cuidado. La pronunciación correcta es studying. Pero muchos decimos, es studying. Pero no. Ahora tú ya sabes la pronunciación correcta. Studying. Studying. Estudying. No. Studying. Yes. Very good. Let's continue with example number seven. Subject pronoun, you. Verb to be, are. Gerund, singing. Complement, at school. You are singing at school. Ustedes están cantando en el colegio. You are singing at school. Ustedes están cantando en el colegio. You are singing at school. Aquí tienes que tener cuidado. Si la oración está en plural, significa ustedes. Ustedes están cantando en el colegio. You are singing. Pero si lo dices en singular, entonces el significado cambia completamente. You are singing. Si estamos refiriéndonos a una persona, la traducción correcta sería, tú estás cantando. Usted está cantando. You are singing. Así que recuerda, si es en singular, tiene un significado. Y si es en plural, tiene otro significado diferente. Aparentemente, estas dos oraciones son iguales. En el singular, you are singing, en plural, you are singing. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, si es en singular, dirías, tú estás cantando. Usted está cantando. You are singing. Pero si estás hablando en plural, entonces dirías, ustedes están cantando. You are singing. Alright, number eight. Subject pronoun, they. Verb to be, are. Gerund, planting. Complement a tree. They are planting a tree. Ellos están plantando un árbol. They are planting a tree. Ellos están plantando un árbol. Ahora vamos a aprender cómo usar las contracciones con el presente continuo. ¿Te recuerdas qué es una contracción? Es cuando unes dos palabras usando esta comita que se llama apóstrofo. Apostrophe. I plus M equals I'm. This is the contraction. I am eating a hamburger. This is the complete form. And the contraction is I'm. I'm eating a hamburger. You plus R equals you're. This is the contraction. You are drinking orange juice. This is the complete form. And the contraction is I'm. And the contraction is you're. You're drinking orange juice. He plus I'm. Is equals his. This is the contraction. He is cooking pancakes. This is the complete form. And the contraction is his. He is cooking pancakes. She plus is equals she's. This is the contraction. She is reading the newspaper. This is the complete form. And the contraction is she's. She is reading the newspaper. It plus is equals its. This is the contraction. It is sleeping on the bed. This is the complete form. And the contraction is it's. It's sleeping on the bed. We plus R equals we're. This is the contraction. We are studying for the test. This is the complete form. And the contraction is we're. We're studying for the test. You plus R equals you're. This is the contraction. You are singing at school. This is the complete form. And the contraction is you're. You're singing at school. They plus R equals their. This is the contraction. They are planting a tree. This is the complete form. And the contraction is their. They're planting a tree. Alright, now listen and repeat. It's leaping on the bed. We're studying for the test. You're singing at school. They're planting a tree. Espero te haya gustado la lección de hoy. Yo te preparé un listado con todos estos videos para que tú los puedas estudiar en la secuencia correcta. Te dejo el enlace en la descripción de este video. Recuerda que yo publico nuevas lecciones los lunes, miércoles y viernes. Si no te quieres perder ninguno de estos videos, asegúrate de estar suscrito en nuestro canal de YouTube. Y también nos puedes seguir en Facebook. Nos encuentras como Cursos de Inglés ACS. Gracias por acompañarme en esta lección y espero verte a la próxima. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!